Hola mis queridas amigas, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por estar con nosotros para que podamos seguir compartiendo ideas originales de los tejidos a crochet. Hoy les traigo nuevamente una gran variedad de gorros que son súper tiernos y te ayudarán a aumentar tus ingresos. En esta ocasión tenemos estos gorritos súper tiernos donde tenemos unas orejitas en la parte de arriba también de riga a crochet. Estas orejitas las arruchamos con la ayuda de una cinta como lo puedes ver en la imagen. Súper súper sencillo y muy tierno que sé que va a enamorar a tus clientes. Acá tenemos un gorro con el motivo o la carita de un zorrillo, de un zorro. Y miren lo fácil que es. Te invito a utilizar estas tonalidades para que también pueda verse tan original como lo puedes ver en la imagen. Recuerda que tú puedes disfrutar de los tutoriales, los paso a paso de cada uno de estos diseños cuando te hagas miembro de nuestro canal. Y si ya eres miembro de nuestro canal, no olvides darle a la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo tutorial y así lo puedas disfrutar. En esta ocasión tenemos unos gorros de diferentes motivos, de monstruos, de diferentes animalitos que se ve súper tierno. Y puedes hacer esta gran variedad para un príncipe de la casa y para sus amiguitos. Así que aprovecha de realizar estos diseños que están imponiendo la moda y son muy buscados en el mercado. Este es un gorro con sus orejeras de audífonos y miren que este es el gorro musical que se ve súper original. Hoy día le gustan mucho a las personas los diseños modernos y originales. Así que con este diseño vas a enamorar a todas las personas que vean esta creatividad tan bonita. Me encantaría que lo pusieras en práctica, me dijeras en los comentarios qué te pareció este hermoso diseño y si te atreverías a realizarlo en sus hermosos tejidos a crochet. Y qué decir de este hermoso gorro donde utilizaron hilo de color azul para hacer este gorro con sus orejeras. Pero en todo de alrededor le colocaron una franja de color negro como una pista. También realizaron un carrito tejido a crochet que me pareció algo increíble y muy original. Así que aprovecha, toma nota de cada uno de esos detalles o mejor hazte miembro de nuestro canal para que disfrute de los tutoriales. Y ya para los amantes de Spiderman, del hombre araña, también tenemos gorros tejidos a crochet con este motivo. Así que solo debes hacerte miembro de nuestro canal para que puedas realizar también tu gorro de Spiderman que está súper sencillo de hacer. También tenemos este gorro de este gatijo que es muy famoso en las comiquitas y miren lo original que se ve. Cada uno de los detalles tuvieron en cuenta esa delicadeza y esa forma perfecta de realizarlo para que puedas realizar un gorro original. Me encantaría que ustedes también pusieran en práctica este diseño y veas con tus propios ojos como los clientes quedan enamorados de tu creatividad. Este es un gorro de Castor. Me encantó porque podemos realizar tanto los dientecitos, las orejitas y también la cola de Castor en este hermoso gorro. Me pareció una creatividad increíble y sé que a ti te va a encantar realizarlo. Miren este perrito con las orejitas peludas, un gorro muy muy creativo, muy bonito, me encantó, se ve súper original. Así que me encantaría que ustedes también lo pusieran en práctica. Acá tenemos un gorro de Minimados. Miren cómo le agregaron esas orejitas y lo hicieron de color gris con color rosa. Podemos agregarle esos lunares con los botones y listo. Una creatividad fácil, bonita y súper tierna. Acá tenemos un gorro donde utilizaron un hilo de color turquesa y rosadito pálido para todo el de alrededor. Miren cómo le agregaron esas orejitas que se ve tan tierna. A mí me encantó porque se ve súper tierno y lo tierno se vende. Así que me encantaría que ustedes también pudieran utilizar estas tonalidades de hilos para que los gorros se vean mucho más llamativos. Miren toda esta gran variedad de gorros de diferentes motivos. De vaquita, de pingüino, de monstruo, de búho que es muy buscado en el mercado. Y también de Hello Kitty. Así que aprovecha, escoge el que más te guste y ponlo en práctica. La manualidad de los tejidos a crochet es maravillosa y si realizas estos gorros sé que te va a encantar. Otra vez nosotros vemos el gorro de castor. Una forma diferente de verlo, como vemos la cola en la parte de atrás y me pareció increíble este diseño. Y el gorro de coquito no puede faltar, es un gorro súper fácil. Si eres una de las personas que le encantan los tejidos a crochet y quieres realizar algo sencillo y que puedas aumentar tus ingresos, esta es la idea perfecta porque el gorro de coquito es muy, muy sencillo. Y para ayudarte, te invito a hacerte miembro de nuestro canal para que puedas ver los tutoriales. El gorro de Minions. Hoy día se está usando todo tipo de motivos de Minions. Y nosotros también lo podemos realizar los gorros tejidos a crochet con este motivo. Miren lo sencillo que es y cada uno de los detalles lo fácil que es realizarlo. Este gorro de muñeca me encantó porque realizaron este gorro con hilo de color marrón y también le agregaron sus colitas con su pelito de tejido a crochet. Me encantó esa originalidad y sé que a ustedes también les va a gustar muchísimo. Acá tenemos un gorro de conejito donde utilizaron un hilo de tejido a crochet de color rosa pálido de diferentes tonalidades para que quedara perfecto como lo vemos en la imagen. ¿Qué les pareció este gorro? Me encantaría que en los comentarios me dijeras qué les pareció y si te atreves a realizar este diseño. Acá tenemos un gorro súper sencillo, básico y clásico donde tenemos una tonalidad desdegradado, negro, gris oscuro, gris claro y blanco. También lo combinaron con unos zapaticos que combinan perfectamente. Aquí tenemos el gorro de cocodrilo. ¿Pensabas que de este gorro o de este motivo no podríamos realizarlo? Pues aquí tienes este maravilloso motivo de gorro de cocodrilo para que ustedes puedan también realizarlo en su hogar. Acá tenemos una forma diferente como nosotros podemos realizar este gorro de zorro. Miren lo lindo y tierno que se ve este diseño. Recuerden, lo tierno se vende así que cada uno de esos detalles que realce esa ternura es un punto a tu favor. Así que espero que puedan realizar cada uno de estos diseños. Por eso te invito a hacerte miembro de nuestro canal para que veas los tutoriales. Y si ya eres miembro, dale a la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo video. Hasta la próxima.